Y es que chicos, recuerdan que hace pocos días nosotros acá en este estudio teníamos como invitados a representantes del Festival Internacional de Teatro Progresista. Bueno, ya se inauguró. Allí estuvo nuestra compañera Atenas Ojeda. Y uno de los detalles de los cuales ella nos hablará es que este año, en esta edición, el país homenajeado es Cuba. Veamos. Venezuela está de fiesta y es que damos inicio al imponente Festival Internacional de Teatro Progresista con más de 140 agrupaciones nacionales e internacionales. Todas ellas desplegadas en teatros y calles de nuestro país. Cuba es el país homenajeado para esta edición del festival. Su presentación, Antígona, se desarrolló en el Teatro Nacional, donde también se realizó la inauguración de todo el evento. Comenzó por todo lo alto el tercer Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2024. Que sea humana la humanidad, su lema. Y en esta ocasión podemos celebrar el hecho de que estamos en los 23 estados de la República, además de la capital, de modo que no es un festival circunscrito a Caracas. Estamos teniendo actividades en todos los estados del país, con la visita honrosa de 21 países con sus agrupaciones teatrales. El festival se extenderá hasta el 31 de marzo, con 144 propuestas teatrales nacionales de 14 estados que se presentarán en Caracas y 25 obras internacionales de 20 países de América Latina, Asia, África y Europa. Lo que nos viene es un disfrute extraordinario. Vamos a tener una gran carpa en PDVSA, la estancia, donde tendremos obras de Chile, de España y de Venezuela, que son de circo, música, danza y teatro a la vez. La primerísima actriz de teatro, Aura Rivas, también fue homenajeada en esta tercera edición de este Festival de Teatro Progresista, en sus 70 años de carrera artística. Gracias a ustedes, gracias realmente, estoy aquí y gracias a ustedes, aún tengo 90 actos. Serán más de 2.114 artistas que participarán en esta fiesta teatral en todo el país, que contarán con actividades gratuitas como encuentros, talleres y conversatorios. Tenemos el eje comunitario, el eje formativo, el eje de eventos especiales. Este festival trae de todo lo que ha traído el anterior y mucho más. Los pequeños de la casa también podrán disfrutar de estas actividades, ya que contarán con un eje infantil que se dará lugar en la casona cultural Aquiles Nazoa. Y tenemos también a los niños y a las niñas, que forman parte de lo más hermoso de la siembra de estas mujeres y hombres que han entregado su vida al teatro, a las artes. Hay generación de relevo, hay futuro entre los artistas y las artistas. La invitación es a disfrutar de esta fiesta cultural y ser protagonista de esta aventura teatral. Consigue información detallada en las redes sociales del festival arroba FECID VEM. Seguimos viéndonos en las tablas, amigos. Que sea humana la humanidad se sube el telón en todo el territorio nacional para mostrar también el talento que tenemos en Venezuela.